Perfecto, en este momento también tenemos otra información porque aparece persona sin vida en el sector de Villanueva, aquí en Tegucigalpa. Los agentes policiales confirman que el fallecido respondía al nombre de Marco Antonio López, de 35 años de edad. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, por lo que autoridades policiales se encuentran investigando si alguien le dio muerte al infortunado capitalino.